Es un placer para mí estar presentando esta mañana a un artista internacional que arribó exactamente ayer acá en Nicaragua y estoy hablando de Duque Anthony que está con nosotros por acá en el set de Primera Hora. Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Gran verdad, súper contento de que acá en Nicaragua me están recibiendo con un cariño increíble y pues nada, bendecido. Venís, bueno, sos originario de Cuba y venís desde Miami exactamente a presentarnos tus nuevas producciones musicales. Eso es así, mi nuevo sencillo, Lote, que bueno, tengo la bendición de que se estrenó hace poquito y está rompiendo, como decimos allá. Hablándonos un poco de ese video musical, ¿de qué se trata? Queremos ya saber, porque hay que mencionar que acá en las radios nacionales está sonando todavía uno que vos ya lo habías promovido. Eso es así, básico. Que está básico. Básito con boca. Exacto. Y ahora nos viene a presentar otro también para el que se esté escuchando a todo dar acá en las radios. Eso es así, mira, Básito con boca es un tema muy especial para mí ya que esto nació pues de todo un reality show que yo pertenezco aún todavía que conocí a mi pareja, a mi chica y es una canción que pues yo le dije a ella y pues gracias a Dios estamos teniendo este éxito brutal. Y bueno, y presentando mi nuevo sencillo, Lote, que es un video bastante interesante. Yo sé que si lo buscan ahí por ahí por las redes le va a gustar. Lote es una abreviación que yo le hice a la palabra porque es un poquito explícita. Ajá. Y entonces pues es una manera pues llegarle a todo tipo de público sin ser tan fuerte. Pero bueno, ya lo van a ver en el video si se meten a verlo. ¿De qué habla Lote, sí? Bueno, es un tema que como te decía es explícito. Más bien estoy resaltando lo que es el cuerpo de la mujer. Ok, interesante. Sí, y entonces pues nada, el video específicamente pues se resalta bastante la mujer. O sea, partes que le gustan mucho a los hombres. Así que pues nada, es un tema para disfrutar, para bailar y perrear. ¿Y qué género es el que vamos a escuchar en este nuevo video? Reggaetón, full, reggaetón, reggaetón perreo. ¿Y en quién te inspiraste para poder hacer este tema? Bueno, son temas que están muy comunes ahora en la sociedad, en los jóvenes. Y pues yo dije, tengo que traerles algo que pues se identifiquen y pues así nació. O sea, no fue específico para una chica porque cuando escuchas el tema vas a darte cuenta que está un poquito fuerte. Pero nada, eso le gusta a la sociedad y le damos música que es lo que quiere. ¿Dónde podemos encontrar tu reciente sencillo? En su plataforma favorita, donde me quieran buscar ahí lo van a encontrar ya. Si quieres ver el video está en YouTube y pues está en todas las plataformas Spotify, Apple Music, donde quieras. ¿Dónde realizaste las grabaciones de...? En Miami. En Miami. Y el video de Vasito con Bosca lo hicimos en Las Vegas. ¿Qué tal esa producción? ¿Cómo fue? ¿La de Lote? Increíble. De hecho yo creo que es uno de los videos más grandes que tiene mi carrera. Me lo disfruté a un máximo desde el minuto cero. Y pues me encanta, me encanta. Se emplearon escenarios que yo siempre quise tener en video. Y pues brutal. Tienen que verlo, de verdad que sí. Exactamente, ahorita estás en ese crecimiento profesional en tu carrera. Qué bonito, ¿no? Que dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Es así. Y me di cuenta que vos tuviste que salir de tu país para poder darte a conocer, ¿no? Pues sí, en lo que es mi tierra pues no tenía las posibilidades para salir adelante. Tuve que... Bueno, desde pequeñito yo estaba en el medio y tuve la oportunidad de viajar a México. Ese fue el primer país que toqué fuera de mi tierra. Y México me dio la gran oportunidad de saber que yo nací para esto. Seguidamente pues tuve la otra oportunidad. Se me presentó ir a Miami y desde allá le estamos dando. Y yo estoy como retomando mi carrera porque me tomé un tiempo para producirle a otros artistas. Y pues dije, este es mi momento, voy a regresar y con todo, y con toda la fuerza. Y bueno, el tema de Vasito con Bosca superó un millón de visitas. Y yo creo que eso es un buen recibimiento. Excelente. Eso es lo que estamos viendo ahorita y escuchándolo, de hecho, es el tema que hemos estado escuchando acá en las radios nacionales. Y ustedes pues lo han pedido siempre. Pero ahora pueden pedir este nuevo que estabas promocionando, que es Lote. Exacto, Lote. Pero bueno, si quieren seguir pidiendo Vasito con Bosca, yo estoy contento. Ese tema me han dicho que ha dado mucho que hablar acá y vamos a irle dando. Comentanos qué tal ha sido tu experiencia a lo largo de estos años. ¿Has compartido escenario con otros artistas? Claro, claro. Principalmente lo que es Miami, he estado con varios artistas grandes de la industria, lo que es Las Vegas también. En Latinoamérica pues cada vez que me presento siempre me presento solo. Pero con el favor de Dios pues van a venir cosas grandes y presentaciones con, no solamente presentaciones, sino también canciones con artistas ya de la talla arriba. Primero escuchamos, lo primero que vino aquí a Nicaragua fue Vasito con Bosca. Eso es correcto. Y hasta ahora estás pidiendo voz a Nicaragua. Hasta ahora. Después de, bueno, Vasito con Bosca se estrenó en octubre 24, si mal no recuerdo. Eso es ok. Pasaron unos mesescitos para llegar de acá. Como la gente lo pidió, mejor vengo yo de Cisa a presentar lo que es. Claro, en persona. Aquí en vivo en directo. Bueno, tenés tu espacio de las cámaras de Canal 2 para que presentes tu video musical Lote. Claro. Que yo sé que muchos acá quieren ya ver esas imágenes. Solo Canal 2 está trayendo esta primicia de lo que es Duque Anthony y su video musical Lote. Por favor, comentanos dónde apareces en las plataformas digitales para que los televidentes te sigan. Claro, mira, facilito. En cualquier plataforma, ya sea tu favorita, salgo como Duque Anthony. Donde quiera, que me quieras buscar ahí, yo voy a salir como Duque Anthony siempre con K. Así que eso es sencillo. Y pues nada, mira, escuchamos un nuevo sencillo Lote. Espero que te lo disfrute con el corazón. Y me habías mencionado que tenías actividades este fin de semana. Ah, eso es correcto. Antes que mandes el video. Sí, es muy importante. Este sábado 12 estoy en la ciudad de Estelí, en Blizz Lounge. Así que no te lo puedes perder, que es una presentación increíble. Venimos con todos los poderes. Y ahora sí puedo presentar el video. Ahora sí vuelve a presentar. Dímelo familia, yo soy Duque Anthony y aquí le presento mi nuevo sencillo Lote. Disfrútatelo, nos vamos a quedar con todo. Vaya y wey.